Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de acondía? Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Ahora me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera Quinceañera Yo no sé Así se ha presentado Jasmine, quinceañera Que trae su porra, que viene su gente Y mira Vivi, ¿quién está ahí? Mira Jasmine Jasmine, ¿quién está al lado tuyo? Preciosa Todavía no cae ¡Qué lindo! ¡No se lo esperaba Jasmine! ¡Qué lindo! ¡Qué momento tan bonito!